Tras 24 horas del contundente triunfo de Cuba ante Naciones Unidas, importantes medios estadounidenses y del mundo continúan reportando en sus noticieros y páginas digitales el aislamiento internacional que sufre la genocida política estadounidense de bloqueo contra la mayor de las Antillas. Importantes periódicos estadounidenses como el Chicago Tribune y el Huffington Post reflejan en sus páginas digitales el triunfo de Cuba ante la aberrante política estadounidense. Esos periódicos indican que la Asamblea General de la ONU pidió este miércoles por vigésimo sexta ocasión el fin del bloqueo estadounidense contra la isla al aprobar una resolución apoyada por 191 de los 193 estados miembros. Mientras la televisora CNN en español destacó que Estados Unidos e Israel fueron los únicos que votaron en la ONU para mantener el mal llamado embargo a Cuba. Muy distinto fue como se informó en Miami al decir del periodista cubano residente en esa ciudad, Max Lesnit. Realmente la reacción acá es de jubilo por la victoria cubana, pero claro eso no se refleja en la prensa que yo le llamo covaca. Realmente los canales de televisión, tanto los nacionales telebondos como televisión apenas han mencionado esta victoria cubana. Es la manera de complacer a la extrema derecha del sur de la Florida, esa extrema derecha ligada al terrorismo y al anticubanismo que ha sellado su suerte al gobierno del presidente Trump. En Venezuela el presidente Nicolás Maduro publicó en su cuenta de la red social Twitter, gran victoria de Cuba en ONU, 191 gobiernos y pueblos del mundo dicen no más bloqueo. Desde el Consejo de Ministros Maduro expresó. Ha tenido el tupé, la embajadora, decir que no le importa la votación de 191 países, que eso no sirve para nada, ha dicho, y que el bloqueo se va a recrudecer contra Cuba. Pero además la obsesión contra Venezuela, porque entonces dice Cuba es culpable de tal cosa y tal cosa que pasa en Venezuela. Es una visión retrógrada, es una visión jurásica, es una visión extremista. Y son esos extremistas de la derecha estadounidense, de la supremacía racial, de la supremacía imperial de los Estados Unidos, los que amenazan al mundo hoy por hoy. La Asociación de Amistad Italia-Cuba saludó también la aplastante victoria de la isla en la Asamblea General de la ONU. En Rusia, el Servicio Internacional de Noticias Sputnik destacó las palabras de Rodríguez Parrilla cuando calificó de irrespetuosas, ofensivas e injerencistas las declaraciones de la embajadora de Estados Unidos en ese organismo internacional, Nikki Haley. Desde la Redacción Internacional, Irma Shelton Tassé.